AudiobedaVeis.com presenta Srimad Pakavatam, Canto 1, Capítulo 9, Texto 12 Aho Kastam Aho Nyayam Yav Yuyam Dharma Nam Danahá Yivitum Narhata Klishtam Pipra Dharma Syutas Rayaham Traducción y significado por su divina gracia Asevaktivedanta Swami Prabhupada Yaishvila Prabhupada Vishmadeva dijo Oh, qué terribles sufrimientos e injusticias han sufrido ustedes Buenas almas, por ser los hijos de la religión personificada Ustedes no merecían seguir con vida en medio de esas tribulaciones Pero fueron protegidos por los brahmanas, Dios y la religión Significado Maharaj Yudhishtira estaba perturbado debido a la gran matanza de la batalla de Kurukshetra Vishmadeva pudo darse cuenta de esto Y en consecuencia habló primero de los terribles sufrimientos de Maharaj Yudhishtira Él fue puesto en dificultades únicamente por injusticia Y la batalla de Kurukshetra se libró solo para contrarrestar esa injusticia De modo que, él no debía lamentar la gran matanza Vishma, Vishma quería señalar particularmente que ellos siempre estaban protegidos por los brahmanas El Señor y los principios religiosos Mientras ellos estuvieran protegidos por esos tres importantes factores No había razón para decepcionarse Así pues, Vishmadeva alentó a Maharaj Yudhishtira para disiparle el abatimiento Mientras una persona esté cooperando plenamente con los deseos del Señor Guiada por los brahmanas y vaishnavas genuinos Y siguiendo estrictamente principios religiosos No tiene por qué desanimarse por difíciles que sean las circunstancias de la vida Vishmadeva, como una de las autoridades de la línea Quería inculcarles esto a los pándavas Gracias 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 Gracias.